Nega, no te quieras comparar, no, con nosotros, nunca nos van a llegar Caen poco a poco, comprobado todo lo que han querido forzar Aquí, vivimos como narco, de este cerebro un banco Ejecuto y no me canso, palo a palo y no me tranco Vivimos como narco, vivimos como narco, palo a palo y no me canso Cien putas como narco, aquí, vivimos como narco Este cerebro un banco, ejecuto y no me canso, palo a palo y no me tranco Vivimos como narco, vivimos como narco, palo a palo y no me canso Cien putas como narco Pedro, Pablo, León, Jaramillo, ando en los cielos como Carrillo Se rebosan las galetas, te llenan de plomo si cruza el anillo Sienten vara cuando hablo, planta y plomo como Pablo Damos más para en el sapo gumán y somos más malos que el diablo Na, 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 narco, la marca pegada en los barcos Como pintura valiosa me llegan enteros, me llegan en marco Recibió el mensaje de la conexión Me coronamos por el agua y por avión Tengo mucho tiempo que no mato a un leño, dile a fuck y que me lo prenda Hasta que le demos la próxima vuelta a la iglesia a llevarle la ofrenda Que en el baúl hay dos muertos y lo que le quitamos lo tenemos en venta De que esos aparatos se vendan Ya coronamos la vuelta, le mato a sus meses y comentan Jairito tráeme la cuarenta, menos luz de el peine de treinta Que nadie que rende y le cuente Vivimos como narco, pirateando el perico en los barcos Ángel dice que te ama pero está combinado con el mismo diablo Vivimos como narco, vivimos como narco, palo palo y no me canso Si es puta como un narco, vivimos como narco, este cerebro es un banco Ejecuto y no me canso, palo palo y no me tranto Vivimos como narco, vivimos como narco, palo palo y no me canso Si es puta como un narco Yo vivo como un narco, dos toneladas en un barco Tengo aremates con rifles de asalto por si un pirata quiere un 10 de barco Bienvenido RD, el cartel del Caribe, el punto es lo narco Lo burro lo cruzo por un charco, el canal de la mona un relajo, palo Lo metemos como sea, el body la agarra, la empaca y la envía Si tú le falles solo cochan beso, mejor que llegue y también la brea Después que a los New York llegan los Tigers la agarran ni la pisotean ¿Y después de qué va a hacer? Hacerlo otra vez sin problemas Chingando la puta vivo como narco, una tonelada en el barco Lo meto en la prensa, lo sé yo, lo doy pa' la calle después que lo marco Me busco los míos llegando con tarco, yo todo lo que tengo es gracias al blanco Yo tengo caleta, yo no veo al banco como un 38, yo nunca me tranco Vivo como Pablo Vizelda Blanco, uso de killer, vivo vestido de blanco Los cuerpos los tiran por un barranco, esto pa' la melquita queda manco Está más coronita con ciento y pico, tú quieres llegarle como trafico Quieres saber cómo me hice rico, atento a mi grano y vendiendo perico Vivo como narco, llegan por encarco Grasa de los blancos, viviendo como narco Vivo como narco, llegan por encarco Grasa de los blancos, viviendo como narco Vivo como un arco, llegan por encargo Trazas de los blancos, viviendo como un arco Vivo como un arco, llegan por encargo Trazas de los blancos, viviendo como un arco